En Río Bamba se realizó la celebración de los 22 años de vida del Movimiento Pachacútic, a donde asistieron diferentes autoridades. En el Coliseo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo se realizó una concentración del Movimiento Plurinacional Pachacútic, lista 18, con el fin de celebrar los 22 años de vida política en el país. Excelentísimo este apoyo y agradecimiento al señor rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Bayron Baca, y asimismo es mi institución, donde yo la formé, a mis amigos de las diferentes escuelas, la Facultad de Ingeniería Mecánica, a la cual yo pertenecí. Muchísimas gracias por este acto de solidaridad con el pueblo de Chimborazo. El pueblo de Chimborazo, vamos agradecidos porque la facultad, la Politécnica, ha apoyado incansablemente, y sobre todo a mi pueblo lindo de Chimborazo, quienes han volcado masivamente aproximadamente, unas 4.000 personas estuvimos marchando, gritando a viva voz, viva Pachacútic, por los 22 años de vida jurídica que no hemos fracasado y seguiremos trabajando. Hermel Tayupan Dacubi, alcalde de Colta, dijo que las puertas están abiertas para nuevos personajes políticos y apuntan a la juventud de líderes. Nunca cansaremos de dar paso a los jóvenes y sobre todo ustedes tienen que caminar para sacar este rumbo. Nosotros ya estamos pasando, ya hemos sido autoridades, a ustedes les toca y damos ese paso porque este movimiento busca el suma cauce, no solamente que esté inscrito en la Constitución de la República, sino ejecute para que sea un país intercultural y plurinacional. Menciona que los simpatizantes en la actualidad son la nueva generación de jóvenes, quienes tomarán la aposta de este proceso político que impulsa el movimiento plurinacional Pachacútic. Por supuesto, estamos dando paso a los jóvenes, miren que hemos posesionado casi la mayoría puro jóvenes de diferentes cantones que conforma el Comité Ejecutivo Provincial y así mismo coordinadores cantonales han sido gente joven, gente con experiencia que ha tenido ya su base fundamental en las diferentes universidades, ya están aquí de coordinadores y a futuro serán candidatos.